...la pena que se le impondrá al asesino de su hermana por el delito de feminicidio. Luis Enrique Canchari Vitaliano permanecerá en prisión 11 años y 9 meses. Solamente son 11 años porque él ha confesado que sí la han matado, ha confesado que sí la han enterrado. Por haber confesado le han quitado, primero era 21, le han quitado tantos años. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a tratar de apelar, no queremos que se quede solo 11 años. El pasado 5 de febrero, Luis Canchari invitó a su expareja a su casa en el Cerro San Cosme. La mujer acudió junto con la hija de ambos de 5 años de edad. Aquí la asesinó a golpes para luego enterrar su cadáver. El asesino escapó con la niña y fue capturado por la policía hace dos días. Al fiscal Abad Núñez Villanueva, ¿cómo es posible que él haya aceptado esto? Por haber dicho simplemente la verdad, yo mato a una persona y por confesar que he matado a esa persona, me quitan tantos años encima, ¿dónde se ha visto eso? La sentencia fue leída durante una audiencia llevada a cabo en la Fiscalía Penal de Turno Permanente. La familia de la víctima apelará esta decisión. El ingresado lo he podido ver, está tranquilo, su familia está tranquila. Nosotros sabemos que ellos han tenido que arreglar aquí algo. Nosotros estamos seguros porque ¿quién en esta vida mata y solo le dan 11 años? A la sentencia se suma también, indicó la hermana de la víctima, que en cinco años el asesino podrá solicitar nuevamente la tenencia de su hija. La fiscal no ha tomado en cuenta de que él ha citado a mi hermana en esa casa. La fiscal no tomó en cuenta de que él ha aceptado que ha comprado cal para poder enterrarla. Ella tuvo todo planificado y solamente le han quitado cinco años de tutela de la bebé. Por el momento la niña se encuentra en custodia de su abuela materna y viene siendo sometida a una serie de exámenes psicológicos y físicos por los presuntos daños que su padre le habría causado.